Buenos días a todos, a todas. Hoy cerramos de manera oficial un año extraordinario y que sin duda pasará a la historia del Museo Nacional del Prado. La conmemoración del Bicentenario de su Fundación el 19 de noviembre de 1819. Lo hacemos en un momento extraordinariamente difícil y complicado para toda la sociedad española, que sufre los efectos de una pandemia mundial de consecuencias no vistas en generaciones. Y para el mundo de la cultura en particular, por las limitaciones y exigencias de seguridad que ponen trabas al normal desarrollo de la vida ciudadana. Con el firme compromiso de este Gobierno de trabajar unidos para superar este dramático trance y la voluntad de no dejar a nadie atrás en la recuperación, guardando para siempre en la memoria a las personas que han sufrido las dramáticas consecuencias de la COVID-19, inicio mis palabras sobre el que sin duda ha sido uno de los hitos culturales de 2019, el Bicentenario del Museo del Prado. Un aniversario del que se puede decir que ha culminado todos los retos marcados en su momento, siempre desde una idea de continuidad institucional que trasciende un Gobierno concreto para ser un ejemplo de acercamiento a todos los ciudadanos de España, los legítimos propietarios de esta maravillosa y señera institución. No voy a hacer un recorrido detallado por todas las actividades que el Prado desarrolló desde la apertura del Bicentenario, con la presencia de sus majestades los Reyes el 19 de noviembre de 2018, hasta su clausura el 20 de diciembre de 2019, con un espectáculo en el que la fachada del edificio Villanueva se convirtió en telón de fondo de las grandes obras maestras que fueron proyectadas en presencia de miles de ciudadanos. Estoy seguro de que el informe que presentará su director, Miguel Falomir, recogerá el impresionante despliegue de creatividad y pasión aquí desarrollado. Pero sí quisiera poner el acento en el esfuerzo y empeño puesto por el conjunto de los trabajadores del Museo Nacional del Prado para que los grandes planes se trasladaran a esa sucesión de exposiciones, intervenciones, diálogos, restauraciones y acciones en la calle que han sido, como ya he mencionado, todo un éxito. Déjenme que subraye el programa de Gira por España, que llevó a las 16 comunidades, a las 17 comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, la experiencia de este 200 aniversario, ofreciendo a los ciudadanos de todo el país, de toda España, la posibilidad de vivir en directo la magia de las grandes obras. Y de paso, hacer verdad uno de los objetivos de este ambicioso programa, que todos los españoles, fuesen del lugar que fuesen, se sintiesen lo que son, propietarios del museo, que es un privilegio y también una gran responsabilidad. El museo consiguió atraer en 2019 a su histórico y fundacional edificio Villanueva a más de 3,2 millones de personas, lo que supone un nuevo récord histórico de visitantes que hoy, dadas las circunstancias, parecen imposibles de recuperar, pero tengan por seguro que lo conseguiremos. Los resultados económicos obtenidos por el Prado en 2019 solo pueden calificarse de espectaculares, en lo que tienen de cumplimiento estricto de todas las normas y cautelas que establece la correcta gestión de lo público. Merece la pena ser destacada la capacidad de los equipos humanos del Prado de combinar una excelente gestión con un superávit de 4,58 millones de euros con el cumplimiento del compromiso estricto de su misión de ser centro público, ya que la mitad de los visitantes accedieron de manera gratuita a sus salas. No quiero extenderme más, pero déjenme concluir con una reflexión final que habla del éxito de este Bicentenario del que todos ustedes son partícipes. La concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades fue el colofón a un año extraordinario en el que el Prado ha sido más público, más cercano, más querido que nunca. Un año en el que ha sabido combinar su perfil institucional, de depositario de lo mejor de nuestro patrimonio común, con una actividad incesante para llegar al corazón de los españoles y ser emblema de nuestro país en el mundo. Pero lo mejor de todo es que ese espíritu no caducó con el fin de la celebración, sino que como hemos visto durante estos meses de pandemia, con sus vídeos, con sus lecciones en directo, con sus debates, con su reencuentro, está más vivo que nunca. Enhorabuena a todos. Muchas gracias.